Sentados en corro Te murías por volver Con la frente marechita cantaba Gardel Y Andrés y desde Borges Evita bailaba con Feroi Ya llovió Desde aquel chaparron hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches en migas de pan Soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no tenías otro amor Que el del río de la plata Duró la tormenta Hasta entrados los años ochenta Luego el sol Fue secando la ropa Desde la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal De Santelmo Chao Cuídate Y sonó Entre tú y yo el silbato del tren Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Monigotes de migas de pan Caballitos de lata Con agüita del mar andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no tenías otro amor Que el del río de la plata Aquellas, aquellas banderas de la patria De la primavera A decirme que existe el olvido Esta noche han venido Te sentaba también Esa boina calada Al estilo del Che Buenos Aires es como contabas Hoy fui a pasear Y al llegar a la plaza de mayo Me dio por llorar Y me puse a gritar ¿Dónde estás? A ver en casa Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Corrí coches de migas de pan Soldaditos de lata Y ya nadie me escribe diciendo No consigo olvidarte Y ojalá que estuvieras conmigo En el río de la plata Y no volví más Solo quiero un amor civilizado Con recibos y escenas en el sofá Solo quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Solo quiero calor de invernadero Yo no, no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque el amor cuando no muere mata Porque el amor cuando no muere mata Nunca muere mata Nunca muere Nunca muere Nunca muere Gracias.